Música Muy satisfecho de estar aquí con ustedes En este octavio quinto aniversario de la policía Se inició gracias a que sus integrantes fijaron su mirada y se embarcaron en una transformación cultural Y dejar de lado la historia evidenciando la evolución Por ello que hoy en su ochenta y cinco aniversario Nos sentimos muy satisfechos O sea, del cuerpo garante de mantener el ángel público Y la Seguridad Ciudadana Una breve historia de nuestra institución Inicia con la llegada de los españoles Y en el mundo armado